Kilo Delta Bravo, un Tata Alfa 1-8, detenido en los hangares de Nadier. Instrucciones para vuelo local, circuitos en el campo, aproximadamente 35 minutos. Dos personas a bordo y autonomía para una hora y media de vuelo. Kilo Delta Bravo, notifique sector a sobrevola. Sí, estamos en el aeródromo, señor. Finca en día. Kilo Delta Bravo recibido, con mis condiciones, pistonoso 1-0, viento 090 grados, 0-6-9, con EH pulgadas, 29,86, notifique, roba. Información del campo, copiada, y viento para iniciar, roba, casamita, espera, pista, 1-0. ¡Gracias por ver el video!